hola qué tal amigos mi nombre es yal vargas y hoy vamos a hacer un efecto de fuego en photoshop he dejado un vídeo por aquí parecido al que voy a hacer simplemente en el que yo hago un montaje con un periódico encendiendo ese enfoque así que si te interesa pasar por ahí suscríbete a mi canal activa la campanita ya que eso me ayuda mucho en mi canal de youtube y a crecer como fotografía entonces sin más que decir vamos al vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.